Hoy en el Día de la Secretaria, ese mensaje es tuyo a todas esas mujeres que hacen esta noble labor. Muchas felicidades en nuestro día, porque también soy secretaria. Nosotras somos las que llevamos la rienda de nuestra oficina. Y estoy realmente un poquito nerviosa, pero feliz, porque ustedes me están tomando en cuenta, ¿verdad? La labor que nosotros ofrecemos día a día con mucho amor y mucho gusto. Perfecto. ¿Usted trata bien tu jefe, Guaracuya? Excelente, y mejor jefe, Guaracuya. Por eso me tiene aquí. Ok, ok.